¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué creen? Voy a hacer algo que hizo mi sobrino Rubén e hizo unos tacos otra vez tan ricos que se me quedó un poco grabado en la mente de cómo lo hizo más o menos ¡Sabrosos! ¿Qué hay que llevar? ¿Qué hay que hacer para hacerlos? ¿Qué se ocupa? Ahorita lo van a ver ¿Qué es lo que vamos? Por lo pronto aquí está la lumbre ahorita pongo la cazuela ya que prenda y nos vamos como dicen por ahí, manos a la hora para todos ustedes Para eso ocupo yo esta cazuela eso es lo que ocupo yo porque va a ser algo más o menos lo que voy a hacer y ahorita van a ver a continuación lo que le vamos a echar aquí ahorita vamos a ver por lo pronto aquí ya está la cazuela lo que voy a picar aquí bueno pues vamos a poner la manteca con esa es lo suficiente para lo que vamos a hacer con esa aquí tengo la longaniza la voy a toda esta se la voy a poner toda toda completamente miren toda mira nomás que chulada vamos a ponerla aquí en pedacitos ahí está y la vamos a menear porque luego viene lo demás no se les olvide si quieren hacer estos tacos no se les olvide todo lo que estoy haciendo para que lo hagan y van a ver qué ricura qué chulada y luego viene lo demás y luego lo que voy a ocupar es esto así en rodajas no se les vea no se les vea nadie También le vamos a poner ajo Y ya le puse el ajo Miren, ahí está el ajo Ya se lo eché ¿Qué tal? Y de una vez echamos la cebolla Mira nomás, papá ¿Qué decías, primo? Mira Vámonos, toda Y ya después viene lo bueno Hombre, si todavía no creen que eso es todo No, 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 no No se les olvide Porque se les puede olvidar ¿Qué le puso? Pues aquí está el video Lo miran desde el principio Y ahí van a ver ¿Qué le puse? Huele riquísimo Pues ya está Mira nomás, qué chulada Falta, ahora Le vamos a poner carne molida Molida De puerco Carne molida de puerco Fíjense Para los tacos Que vamos a hacer ¿Y qué creen Que eso es todo? No Todavía no es todo Ay, que faltará Y esta es La carne de res Esta es la carne de res Carne de res Y de puerco Molida Acuérdense Carne molida de puerco Y de res Molida Y la longaniza Y la cebollita Y el ajo Pues ahí está Ay mamá Qué ricura Ay mamá Siempre, me disculpe. Ay, que rica salsa, estoy esperando a David, a ver si viene, para que me acompañe Davidcito, chulada esto, de lo que no tiene ni idea, la carnita de puerco, la carne de res, el ajo, la cebolla y todo, y la longaniza, ya sabrá, no, una chulada, ese, que irá, es Davidcito Elioba, que barba, gracias Elioba, gracias por venir hijo, que bueno, ya te estábamos extrañando, si mi hijo, Hay mucha bola que da pasiflora, bastante, pues siren aquí está Elioba, amigos, siempre, como le digo, no siempre se puede, como es Elioba, pues hay que se los diga él, si a veces no se puede, a veces hay chance, mándale, pues bienvenido Elioba, y David, ahora sí va a comer bien sabroso, pues a preparar los tacos, siéntense muchachones, ahorita les sirvo, bueno, pues entonces aquí están, aquí las tortillas estas, Vamos a darles una atención, aquí a la visita, estoy contenta y feliz, porque está Davidcito, está Elioba, y no hombre, pues, oígame Voy por hierro aquí en la casa Ah, ok hijo, ándale, yo te lo sirvo Miren nomás Miren, primos Ay, Elioba No hombre, pues, no, quizás no, pero como quiera que sea, mira, gracias Elioba, como quiera, gracias mano Como que no, no más Hombre, mira nomás, primo Ay, Elioba No, no, no Pues esta comida le hizo un robena, acuérdate Elioba Oh, sí, 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 es cierto, ya sé Sí, pero él la hizo, porque tú no te acuerdas Sí, sí, me acuerdo Ah, él la hizo, mi hermano Y tú, ¿a qué no la hubieras hecho? Ándale, no Entonces es uno, dos, tres Para que nos ajuste una vez, ¿verdad? Sí, una vez, que salga bien Y primero Vámonos papá Échale más ¿Verdad? Ajá Que queden bien llenitos Está unos Taquería, la voz del rancho Vamos a acomodarlos bien así Échale papá ¿Está caliente? Sí, está Ay, ¿qué tal? Mira, la salsita y tu limoncito aquí Yo también sirve la salsita y yo también te la voy a servir el liobardo El limón le da un buen sabor también Sí, exactamente A ver cómo está el chili No, se ve que está buenísimo No, no lo se ve Los perros para comer ahí junto Sí Ok, está bien Está bien Ándale pues lioba, entonces ponle su salsita lioba Yo nomás, yo ahí ya se la puso Échale primo Les vamos a poner la salsita para que sepa rico Dale, así de sueltita para que empape bien la carnita y todo Ahí está Ahí está Muy bien, a ver, ¿eh, chilney? No, pues hay que ponerse para comer ahí Ay, le faltó lo mejor Oh, limón Sí Ok Ok Vamos para adentro que te quedó jabón Ay, papá Ahí me dices cómo están ¿Están bien? ¿Están bien? Pues como dice el dicho, todo sacrificio tiene cero compensa, lioba No, ya me, ya me lo sacaba Ya casi Y David también Y David también ya ¿Será el cherdito ángel de tomate? Ah, sí, 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 claro No, sí ¿Están bien listo a acercar la sabor al taco? Ah, claro Ah, qué chulo Vamos a ver, ¿eh? Mmm, oh, vale Muy ricos Como te dije, ¿eh? Buena mano que tienes, ¿eh? No, gracias, lioba Te salió muy bueno Muchas gracias, lioba No, güey Bueno Eh, qué chulo Pues disfrúchenlos Disfrúchenlos, lioba No, pues ya Ya los disfrutamos Bueno, le toca a usted Ah, pues ahí tiene servilletas, ¿eh, lioba? Sí, papá No, otra ¿Quieres otra, eh? No, ya Pues gracias, lioba Por estar aquí Conmigo Está bien La visita Qué sorpresa me sacaste En que sea de vez en cuando Pero pues aquí estamos, ¿eh, da? Aquí estás Es que como A veces puede, se puede A veces, ¿no? Pero aquí estamos ahora Sí, viviendo aquí No se puede a veces Andale Aquí en la casa Ahora, pues el que tiene allá Pues andale Pues sí, no, no No tiene mucho que hacer Me da mucho gusto también En realidad Me da mucho gusto, ¿eh? Que lo viste con nosotros También ¿No? A poco sí Qué bueno, lioba Gracias Ay, ¿cómo crees que me siento yo? Más ¿Con quién convivo yo más con él? Marcos está retirado Mijo Marcos Muy, ¿dónde está, muy? También Está bien lejos, lioba Es con el único Que yo convivo él aquí Y él conmigo Siempre lo procura Me procura A veces me sorprende Que traiga De comer el tamazula Pa, mire Coma, traje unos taquitos Ah, qué bueno Sí, sí Mira, pa, que Cómaselos todos Y yo ahorita encargo más Pobre señor No, está bien Y así Andamos, lioba Así nos echamos la mano Llego a veces En la madrugada Una, dos, tres De la mañana Cuando salgo así Y hasta que no lo despierto Ay, ay, ay Y me responde Ya me meto en el puerto Estoy bien dormido Mira, David Estas ya solitas Están solos aquí Cuídense uno al otro Él me cuida Yo lo cuido Así es Siempre, ya me voy Y voy a estar Donde vaya Siempre lo digo Porque un padre, hermano En realidad ¿Te preocupa? No, no, no Sí, claro No, sí El pendiente Nunca se va a quitar Y nunca Aunque le digan a uno Que voy a tal lugar Y sea así Uno está Con el pendiente Ya faltando uno Como padre Ya no es igual No Hay que cuidar Unos papás Yo digo que Pues Me quiere imaginar No, no, no Lo importante es esto Si nos cuidamos Si nos cuidamos Cuidamos más ¿Verdad? Cuidamos Ándale Ahí está Ahí está Así 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 Gracias, Diego Por tus palabras Así es Pues Como te digo Aquí Nos damos ánimo Uno al otro Y que va a llegar El día que yo tenga Que salir Porque pues A veces Se necesita a veces Yo ya me sentado Aquí vengo Y pues Exactamente Te pregunto Como está la visita Y todo Ya ves que siempre Te llamo cuando salgo ¿Verdad? Mi tío ha hecho vueltas Y andale Se preocupa mucho También por la vista El Yoba Y le digo Ve aquí Y las veces Que ha venido Aquí andado Gracias siempre Y es una chulada Y muchas gracias El Yoba Pues amigos Los tacos estuvieron Para chuparnos los dedos Yobar ¿Cuánto se serví? No sé A mí también Ándale Igual a David Yo me eché menos Yo Pero miren No dejó nada A mí Es que siempre El cocinero Es el que come más Allá Gracias hijo Gracias Bueno Pues ahí está Primeramente Él Y los demás ¿Pansa llena? Corazón contento Sí señor Hasta pronto Mis amigos Cuídense de mucho Y aquí estamos Como siempre Adiós amigos Gracias por estar aquí Presente Los quiero mucho Les mando un abrazo Un besote Hasta donde estén Y hasta pronto Échale Y quédate Tío Termina Porque yo voy a retirar Algunas cosas de aquí Para que Empezar A recoger Y a lavarlas Tú sigue comiendo Yobar Sigue le echando Ya terminaste ¿Verdad? Eso es todo Mira los gatos Tienen mucha comida Allá arriba Yobar Les eché Mucha cullera No más Pero eso Como dice David No tienen llenadero Esos Andan buscando El nombre Pero bueno Está bonito Que nos acompañen Por aquí Que anden caminando Aquí más allá ¿Verdad? Los animalitos Pues ahora Véngase para acá Como siempre Miren nomás La labor de Pancho Miren nomás Allí si me meto Ya me borra Les casi Les puedo asegurar Que ya me borra Y tiene un mes Que la sembró Híjole Qué bárbaro Pero ojalá Miren cómo está El cielo Amigos Está como el tiempo De las secas Miren Cómo está el cielo Así pasa siempre En cada temporal De lluvia Siempre hay a veces Preocupaciones Por la milpa De que llegue el día En que se enchina Se quiere como secar Marchitar Y de repente Nos sorprenden Aquellos Vesotas Pero ya está una nube Esperemos que esa nube Traiga agua Esa que está ahí Porque en cuanto A lo demás Miren está El cielo Miren Fíjense Cómo está despejado Súper despejado Demasiado Miren cuál nube No se ve ninguna nube Ay pues así están Las condiciones En mi ranchito Ahí está la entrada Para allá Para adentro Para allá La cueva De la jungla De Gilligan Cuídense mucho Hasta pronto Espero les haya gustado Este guisado Tan sabroso Y rico que estuvo Para ustedes Y para mí Los quiero mucho No se ve mucho No se ve mucho No se ve mucho No se ve mucho